¡Chuny! ¡Chuny! ¡Wow! ¡Una casa de jengibre! ¡Desearía vivir ahí! ¡Imagina vivir en una casa hecha de galletas, caramelo y chocolates! ¡Sería estupendo! Podríamos comer el empapelado de la pared o las sábanas cuando tengamos hambre. Si no hubiera una bruja, me encantaría ir a la casa de galleta. ¡Chuny! ¡Hagamos una casa de jengibre! ¡Chupi, chupi, chupi, chup! Cubramos las paredes de una vez, untando chocolate, crema de chocolate. Los ladrillos hay que apilar, son galletas, es una galleta. En el techo, galletitas en la chimenea, palomitas en las ventanas, chocolates, caza navideña de jengibre. ¡Tarán! ¡Dulce y salada, casa de jengibre! ¡Casa de jengibre, casa de jengibre! ¡Dulce y salada, casa de jengibre! ¡Me encanta! ¡Muy rica es! ¡Entremos a la casa de jengibre! ¡Chupi, chupi, 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 chup! ¡Vamos! Sobre las piedras vamos a cruzar, sobre un bancarrón, es un bancarrón. Las flores y los árboles se ven bien, son de malvavisco, es un malvavisco. La cerca de curro es, estanque de pudín, peces de gomita soy, caja navideña de jengibre. ¡Dulce y salada, casa de jengibre! ¡Casa de jengibre, casa de jengibre! ¡Dulce y salada, casa de jengibre! ¡Me encanta! ¡Muy rica es! Sopa almohada, sabana almohada, cómodos son. Cada forma arco iris, muy bonitos son. Chiclosos y crujientes, muy ricos son. Es la casa de jengibre más perfecta que hay. ¡Me encanta! ¡Muy rica es! ¡Todos bienvenidos son! ¡Wow! ¿Realmente estamos en la casa de jengibre? ¿No es un sueño? ¡No es un sueño! ¡Estamos en el paraíso! ¡Mmm! ¡Huele tan dulce! ¡Yo también huelo dulce! ¡Y tú también! ¡Como si nos hubiésemos puesto perfume de caramelo! ¡Y mis mejillas están pegajosas como gomitas! ¡Oh! ¿Qué es ese sonido? ¡Ah! ¡Es una beca!